La referencia a nivel mundial de lo que es zoneo. Se dice que no existe nadie, absolutamente nadie, ni antes ni después que pueda superar su estilo. Es más, ni siquiera entra dentro de un top. De quien hablamos hoy, tú ya vistes el título, entonces vamos al grano. ¿Te parece? ¿Qué tal mi gente? Mi gente Rubera, Heldeles Music, por esta esquina y hoy hablaremos del sonero de soneros, el bárbaro del ritmo, Benny Moret. Desde que empezamos a hablar de los soneros y cantantes en este canal, y vaya de que hemos conversado muchísimo, ustedes siempre ponen por encima al Benny, entonces nos dimos la tarea de analizar qué tipo de influencia pudo generar este personaje, considerado supremo por muchos soneros y muchos fanáticos también en el mundo de la salsa, tanto la de antes como la actual. Pero ya que hablamos de referencias salseras, debes pasar obligado por Salsami.com, quienes son los referentes en la moda salsera, con estas camisetas donde tienes una cantidad de modelos increíbles, y ya que estamos en Navidad, debes comprar el modelo Asalto Navideño para que seas el alma de esa noche. El link te lo dejo en la descripción, compra la que más te gusta y que viva la música. Ahora, quiero desarrollar este relato basándolo más allá de unaografía extensa, en las facetas que nos permitan entender por qué podemos hablar de que todavía el Benny, después de tantos años, se mantiene vigente, y para ello hay que entender de dónde salió y cómo consiguió esta gran fama. Pues el asunto fue que en el año de 1919 nace Bartolo Maximiliano Moret Gutiérrez. El primero de los misterios tiene que ver con su apellido Gutiérrez, porque aparentemente el gran chocolate armentero se asegura que son primos hermanos, porque asegura que Benny es hijo de su tío, por lo que su apellido, en vez de ser Gutiérrez, debería ser Moret Armenteros. Bartolo Maximiliano, Moret Armenteros. Somos primos hermanos. La primera relación que te voy a aclarar es por qué aparece Moret adelante, porque mi tío que se casó con Virginia Moret estaba como somos hermanteros. Nos pasamos una semana fuera de la casa por ahí, en la vida nuestra. Y ella hizo así, cogió coraje y lo inscribió. Si no él se llamara Bartolo Maximiliano Armenteros Moret. El segundo caso es por qué Benny, si él se llamaba Bartolomé. Pues eso pasó en México durante su larga estadía, allí resulta que Bartolo le decían también a los burros. Por lo que decidió hacerse llamar Benny, inspirado en el famoso director de orquesta de swing, Benny Goodman, del cual se inspiraban muchísimas Big Bangs. Ahora, partamos desde sus inicios. Él fue considerado un músico desde nacimiento, obviamente por los años 40, cuando ya estaba entre sus 19 a 20 años, porque ya él cantaba para el conjunto de Miguel Matamoros, y es que como no, con ese talento ya era suficiente currículum. Y de ahí parte a México y coincidió con Pérez Prado. Pega primero allá y después en Cuba. Es así como dicen que nadie es profeta en su tierra. Ajá, pero ¿qué lo hizo tan especial como para considerarlo el sonero supremo? Pues es así. Era su capacidad de entender la clave del son al punto de que rompía los parámetros y el orden en que cantaba normalmente. O sea, los cantantes cantaban cuatro estrofas en cuatro tiempos, al igual que el coro. Benny desarrollaba e inspiraba rompiendo esos patrones y siempre alrededor de la clave. Y esta manera de cantar o de frasear del Benny era innato. Además del bolero y el son montuno, pero aquí como hablamos de salsa dura, no vamos a enfocar en el desempeño de la guaracha y el mambo, que era el ritmo más movido y con más semejanza a lo que vino posteriormente. Resulta que Benny jamás estudió música. Y el hecho de ser un vocalista en los inicios de este ritmo basado en son, donde rompe todos los patrones y esquemas, pues era una novedad. Porque no era que el son evolucionaba y él se adaptaba. No, era que él mismo era el resultado de la evolución del son. Entonces, si ya desde el vamos la clave del son era parte de él, o sea, estaba intrínseco, él se desplazaba y fraseaba con naturalidad y sin leer música, pues el contexto se amplía más cuando conoce a Pérez Prado. Y de hecho, a pesar de ser Pérez Prado el director de la banda donde también cantó Benny, ya él vocalmente se imaginaba los arreglos de los vientos metales. Fíjate aquí en este tema. Luego de un tiempo, esta misma inquietud y comprensión musical arma su propia Big Bang. Ya va. No sin antes pasar por la orquesta de Rafael de Vaz, y justo estos temas con esta orquesta es que se considera son los más recordados cuando 15 o 20 años después, un Ismael Rivera, un Oscar de León o un Marvin Santiago lo asumen como principal referencia por su manera de soñar encima de los coros. O sea, no fue que él se inspiraba en anteriores a él, sino que él mismo Benny, así de la nada, lo inventó. Parece increíble, pero es cierto. Date cuenta en este tema del año 1949. También trabajó para la orquesta del gran compositor Ernesto Duarte, donde entre muchos temas se conoce este tema. Esta canción lo versiona más adelante de otra banda en los 70, donde se volvió referente en la salsa, pero serás tú quien me digas en los comentarios de quién estamos hablando. Benny se aleja de Ernesto Duarte porque resulta que los fines de semana, en esos bailes donde se presentaba Ernesto y su orquesta, pues Benny tenía prohibido cantar en esos bailes por el hecho de ser negro. O sea, que el bárbaro del ritmo, el que inventó prácticamente el arte de soñar, sufrió el racismo en la orquesta donde él era la estrella. Pero no hay más que por bien no venga, porque aportó todavía mucho más al crear su propia Big Bang, la banda gigante, así se llamaba. Siempre acompañado de su supuesto primo Chocolate Armenteros, y digo supuesto porque todavía está la duda de si su padre era Armenteros. ¿Y qué hizo diferente esta Big Bang con respecto a las otras? Pues el hecho de que Benny la hizo a su imagen y semejanza. Me explico. Mientras las otras Big Bang se regían exclusivamente por el papel, de principio a fin, los 30 y pico, 40 músicos que tenía Benny, se les daba la oportunidad de improvisar cuando Benny daba la señal. Algo que él mismo aplicaba al cantar. Fíjate aquí cómo dirige a su banda, y esto sin tener la preparación técnica para dirigir. O sea que te podrás imaginar la fama que obtuvo con este concepto tan diferente, como te dije, siempre evolucionando paralelamente al son, o a la música que después con todas las evoluciones sería llamada salsa. Al punto de que participó en los premios Oscar. Hasta allá llegó. Es que el entendimiento de la música por parte de Benny y su aporte, va más allá de lo expresado a nivel de zoneo. Porque de paso demostró que una gran orquesta tiene la capacidad de ser usada como medio de expresión en la música popular y sonera. O sea, no es solamente que una Big Bang sea una orquestación enfocada a la música cuadrada o compleja. Y los temas como Trecero de Maniguá, Francisco Guayabal, o el recordado Que Bueno Baile Usted, demuestran este hecho. Entonces, podemos hablar de que aún está vigente el aporte de Benny. Pues sin duda cuando de sonero se habla, es la referencia atemporal por excelencia. Otro quien sin duda alguna se espinó en Benny al 100% fue el grande Oscar de León, de quien hablamos en este video. Soy Helders Music y nos vemos para la próxima. ¡Saa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!